Bien, por otra parte quiero contarle que la PNC informó sobre la detención de una joven de 19 años quien presuntamente asesinó a su hija recién nacida. Este hecho lamentablemente ocurrió en San Miguel y uno de sus equipos se trasladó a la zona para contarnos los detalles. Vamos a ver. Esta casa ubicada en el cantón El Volcán del departamento de San Miguel fue el escenario de una tragedia. Leslie Lisbeth Ramírez es el nombre de la mujer que está en medio de la polémica. Según las autoridades, Leslie, de 19 años, habría dado a luz la madrugada de este jueves. Y una llamada al 911 puso en alerta a la policía. Según el inspector de turno de la delegación de San Miguel, la tía de Lisbeth Ramírez fue quien llamó para informar sobre el supuesto crimen. Se pudo encontrar el cuerpo sin vida de un recién nacido de sexo femenino. Y efectivamente se pudo realizar algunas indagaciones. Sin embargo, ahorita, repito, estamos en una base de investigación para poder obtener una verdad material o real del proceso para efectos de que los operadores de justicia emitan una resolución. Intentamos hablar con los familiares de la presunta responsable de la muerte del bebé. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. No hay acceso ahorita. Para nada. Para nada. Y no tienen nada de información. Ni nadie que pueda salir a decirnos algo. Nos trasladamos al Hospital San Juan de Dios, lugar en el que la joven se encuentra ingresada bajo custodia. No, no. Lastimosamente yo estoy en sala de instrumentos. No, no he escuchado nada. Minutos más tarde, obtuvimos una breve declaración. ¿Y ahora ingresó ella? ¿A qué hora se ingresó? Mire como la mañana. ¿Y cómo se encuentra ella? Con ese bebé. Vale. Al cierre de esta nota, con mucho hermetismo, la familia de Lisbeth Ramírez se encontraba velando el cuerpo del recién nacido. El hecho aún se encuentra en vías de investigación y serán las pruebas de ADN las que determinarán la culpabilidad o inocencia de la acusada. Con imágenes de Elvis Martínez, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.